Estamos anunciando una modificación, un refuerzo y una extensión del histórico programa alimentario de PAMI. Y en el marco de este programa alimentario de PAMI y arribando a las fiestas, es que estamos hoy viniendo a informar que un millón de jubilados y jubiladas afiliados de PAMI, todos los afiliados de PAMI mayores a 80 años que perciban hasta un haber y medio jubilatorio, van a acceder en diciembre a un pago extraordinario en el marco del programa alimentario PAMI de 10.000 pesos. Y luego, los meses subsiguientes, serán integrados de forma automática y sin hacer ningún trámite, de forma automática, todos los afiliados y afiliadas de PAMI mayores de 80 años que perciban hasta un haber y medio, automáticamente son integrados al programa alimentario PAMI y ese es el refuerzo alimentario que van a cobrar en el mes de diciembre. Y luego, serán parte del programa alimentario, cobrando 2.500 pesos todos los meses como parte de este programa. También es importante destacar que estamos haciendo un esfuerzo que lo podemos hacer gracias al Impuesto País. Recordemos que un pedacito del Impuesto País se destina al PAMI y gracias a ese esfuerzo de ese Impuesto País es que podemos afrontar este aumento importante de la prestación junto con nuestro programa de medicamentos gratuitos que permite que nuestros afiliados y afiliadas también generen un ahorro, es que con este programa también intentamos contribuir no solo a la salud de nuestros afiliados, sino también a reforzar la Navidad de nuestros afiliados y afiliadas de PAMI. Esta medida es posible básicamente porque se hace con recursos propios del PAMI, a partir de un ahorro y de un proceso de buena administración que nos permite llevar adelante este refuerzo que van a cobrar un poquito más de un millón de jubilados mayores de 80 años. Para que tengan una idea, ningún jubilado de más de 80 años va a cobrar menos de 95.000 pesos cuando vaya a cobrar su jubilación, más el aguinaldo, más esta asignación de refuerzo. Eso se complementa además con el programa de medicamentos gratuitos que representa 8.000 pesos al mes para cada jubilado y jubilada de la Argentina de inversión que se lleva adelante con recursos del PAMI. Y el objetivo central es que las jubilaciones sigan recuperando ingreso para tratar de ganarle a la inflación y a la pérdida de poder adquisitivo que tuvieron durante los últimos años. En ese sentido, la idea es mejorar ingreso jubilatorio a medida que vamos recorriendo un camino de descenso de la inflación y en paralelo me parece que hay otro dato importante que hace a la transparencia. Un cambio de paradigma que es que en lugar del envío de cheques a los centros de jubilados, el pago directo en la cuenta de cada beneficiario a partir de la detección de los jubilados y jubiladas en situación de vulnerabilidad, le da mayor transparencia, le da mayor profundidad al programa. Solo en el último mes y medio crecimos de 750.000 a casi un poquito más de un millón de jubilados, a casi un millón 30.000 jubilados. Y por otra parte, el poder recuperar el poder de compra de nuestros jubilados y jubiladas de cara a las fiestas es fundamental, así que es una gran noticia y sobre todas las cosas una noticia que se toma a partir de que el PAMI con recursos propios puede fortalecer la política de mejora de ingreso de jubilados y jubiladas.